Perdonen, perdonen, que me tenía un llamado importante. Bueno, ¿qué les iba a decir de qué estábamos hablando? Ah, eso de que una mujer por un bolso, por un bolso, no le importa querer al tipo, no le importa qué tipo la quieran. Le importa que tengan bolsos y regalos. O sea, por un anillo. ¿Se acuerdan que yo les dije que este anillo es el anillo del casamiento que yo tuve, no? El de mi último matrimonio. Salió carísimo, ¿no? Y yo lo tengo puesto en el dedo del medio para recordar, pensar muy bien antes de firmar algo, ¿no? Y yo digo, lo que una mujer hace por un anillo. O sea, y eso no es porque quiere la mujer, porque la mujer quiere eso. No, no, no. El gato me está mirando. Ya tengo el gato ahí. Ya está el gato. Ya está, ya está, ya está. Ya, ya quiere venir. Ya, ya está. Ya está. Ya está ahí. A ver si se sienta ahí. Séntate ahí, por favor, gatito. Se sentó. Es impresionante, pero bueno. O sea, básicamente, están lavadas la cabeza. ¿Y qué tipo de persona puede tener ese tipo de lavado de cabeza? Muchas mujeres Asperger. Muchas mujeres. Quiero decirles algo. El hombre Asperger no es igual que la mujer, ¿eh? El hombre Asperger no es dominado. La mujer Asperger es dominada. El hombre Asperger no es dominado. Está dominado por sus obsesiones en general. Y si va a ser exitoso, va a estar siempre en una línea. Y si no, si no va a ser exitoso, entonces va a estar... Va a estar siempre como así, como que no le salen las cosas, ¿no? Pero la mujer Asperger es la más dominada. Entonces, si vienen los medios de comunicación y te dicen, ay, no, sí, ¿sabés qué? Con los bolsos estos sos una maravilla, sos una genialidad, sos espectacular. Sos maravillosa con los bolsos estos, con los bolsos los otros, ¿verdad? Todo así. O sea... Es increíble si lo creen. O sea, por un bolso prefieren vivir con alguien que no quieren para nada, que no las quieren. O sea, lo más importante de la vida es el amor. Pero ven qué buen trabajo de Satán. Está genial la fuerza del mal, la verdad. Es una genialidad. Por lo que han hecho, o sea, lo que han distorsionado la realidad para que la gente crea esa realidad. O sea, para que crean, una persona crea que literalmente... Ay, Dios. ¿Para qué me voy a abrir esto? Que literalmente... Un bolso es tu identidad. Unos anteojos es su... Ay, Dios mío, Dios mío. Yo no me salvo de esto. Me fui y se fue. Ay, Dios mío. Ay, no sé. Me persiguen los gatos y a mí no me gustan. No me den presión los gatos. Bueno. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con todo esto? Que todo es mentira. O sea, todo es mentira. Y no te podés lavar la cabeza. Vos, lo más importante que vos tenés en tu vida es tu alma. Es tu alma. Eso es. Y para eso tenés que desarrollarla. Tenés que hacer tu trabajo espiritual. ¿Qué es tu trabajo espiritual? Es tu trabajo hacia la conexión con Dios. ¿Cómo sabés que estás conectando con Dios? Porque tu vida tiene mucho más armonía y está mucho más bendecida. Y las cosas se te resuelven y cambias los eventos. Y tenés fe. Y podés permutar las cosas mucho más rápido. Tenés ese amor adentro de tu corazón que es de Dios. Que lo podrías entregar a la persona correcta. O sea, es otra cosa. Es otra cosa. Es otro tipo de emociones. ¿Me entienden? Es otro tipo de emociones. Ya se calmó el gatito. Ya se calmó el gatito ahí. Y un bolso, un par de anteojos, una casa, un mueble, ¿no? Es totalmente... Lo dejas todo. O sea, yo me acuerdo cuando murió mi mamá. Ayer vi un video de... El video que grabé el día anterior a que murió era mi mamá. Lo que ella me decía. Lo tenía grabado y estaba en Facebook. Lo que ella me decía de la vida. De que no me meta a hacer lo mismo que hizo ella. Cosas así, ¿no? Y yo me di cuenta... Ella amaba sus cosas. Amaba. Era súper enganchada con sus cosas materiales. Estaba súper, súper enchufada con sus cosas materiales. Súper. Y... Amaba sus cosas materiales. Y todo eso queda. O sea, me acuerdo de todas las cosas de mi mamá. Toda la ropa, todos los zapatos, toda su joyería, todo. Estaba mirando si yo tengo algo de ella, pero no tengo hormón. No estoy usando nada de lo de ella. Ella lo cuidaba tanto, lo guardaba tanto. Lo guardaba tanto. Entonces, chicos, lo primero que tenemos que hacer es lavarte la cabeza de la lavada cabeza que te tienen que hacer. O sea, todo lo que dicen es mentira. No importa. No importa. Es irrelevante. Sácatelo de la cabeza. Eso para empezar. Y después de eso, cuidar tu salud. Y cuidar tu salud. Y tú, la verdad, en este momento, como toda la comida está corrupta, de verdad, tenés que hacer ayunos. Muchos ayunos. Tenés que comer menos y tenés que hacer ayunos. Tenés que tratar de comer lo más orgánico que puedas y cuidado. Y con cuidado. Tenés que escuchar a tu cuerpo. Y tenés que tener intuición. Ustedes vieron que yo soy vegana hace mil años. Hace 20 años que soy vegana, vegetariana antes. Pero sentí que tenía que volver a comer huevo. O sea, como que mi cuerpo me decía, tenés que comer huevo. Así como si me estuviera diciendo, tenés que comer huevo. Y yo hace 20 años que no como huevo. 20 años. Porque en general me cae mal. Pero ahora ni siquiera me cayó mal. Como que sí, tenía que comer huevo. Era como que la sensación es, come huevo. Hasta vos misma podés saber lo que tenés que comer. Hasta tu cuerpo te puede estar hablando. Te puede hablar. Qué es lo que vos tenés que comer. Espérenme un minuto. Espérenme un segundo. ¿Se acuerdan de ese chico que conocí, Leonino? Ah, le voy a contar. ¿Se acuerdan de ese chico Leonino que conocí acá el otro día que hasta lo grabé? Nos encontramos por todos lados. Todo el tiempo nos encontramos. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y es como que somos como... Me siento como si somos amigos. Y todavía no somos amigos, pero... Como si fuéramos amigos. Como que... Como si... Viviéramos parecido. Él es de Leo también. Entonces cada vez que me ve... Empezamos a hablar. Y el perro viene y me agarra. Y me ama el perro de... Los perros me aman a mí. Me aman. A mí también me encantan los perros. Bueno. Y ayer conocí tres turcas. No, dos turcas. Y una filipina y una tailandesa. Estuve hablando con las dos turcas. No querían que me vaya. Estuvimos hablando una hora... No me dejaban ir. No querían que me vaya. Querían seguir hablando conmigo. Y la turca tiene 52 años. Divina la tipa. Hermosa. Hermosa. Una piel maravillosa. Preciosa. Así. Así tipo yo. Hermosa la tipa. Y tiene un novio turco que cuando me mostró la foto casi me caigo de espalda yo. Le digo, ¿qué? O sea, no. Porque era el que salgas con este hombre. Ella una hermosa empresa. Tiene su propio negocio. O sea, este tipo se lo veía un desastre. Una cara de muerto. Toma, fuma, usa drogas. O sea, yo le digo, no, querida. No, no. Le dice, ¿qué te parece? Me pregúntame. Le digo, sí. Me está preguntándome eso. No. Y lo mismo pasó con la doctora esta. Le dije. Me mostró la foto del tipo con el que está seguiendo. Le digo, ese vampiro lo soltas. Ya. Le digo, ese vampiro te va a dejar tarada. Destrozada. Le digo, déjalo ya. ¿Y saben qué? Tuvo un accidente de auto. Después de verlo al tipo. Yo se lo vine a avisar. Dios me manda siempre para que te avise, ¿no? Y este tipo estaba hablando de la relación. Dice que ella lo quiere mucho. Después está, tiene condicionalmente intermitente con el drogadicto este, ¿no? Eso hablaba la turca. Iba en círculos. Después hablé con otra turca. Que es una turca que vivió en Alemania. Que se va a casar ahora con un turco. Y taurina de cuarenta y pico de años. Muy simpática también. Divinas eran. Me encantan. Me callaron súper bien. Y en ese momento, ayer sentí, yo puedo vivir en Turquía. La verdad que sí. De acá es mi abuela y acá puedo volver. Sí puedo vivir acá yo. Después pensé que los judíos, muchas veces los israelíes, más que los judíos, los israelíes, están siempre pensando que todos los musulmanes son enemigos de ellos. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. No es verdad eso. Porque yo me llevo perfecto con los musulmanes. Y saben perfectamente bien que yo soy judía. Y saben perfectamente bien que soy judía. Y no es ningún drama. De nada, de lo absoluto al contrario. Nos llevamos perfectamente bien. Hasta los hindúes, que son musulmanes, los llevo bien. O sea, eso es algo que está en la cabeza de algunos musulmanes, de algunos judíos. Están equivocados. El ser humano no es todos los musulmanes odian a todos los judíos o todos los judíos odian a los musulmanes. No. No es así. Pero bueno. Bueno, así que ayer cuando estaba hablando con estas chicas tomando té, que sí, tomábamos tecito y charlábamos, digo, yo puedo vivir acá, la verdad. Yo puedo vivir acá. Sí puedo vivir acá. No sé, recién estaba pensando en un departamento acá. No sé si estaba, se me ocurrió cosas en la cabeza, se me pasaron de comprar un departamento lindo y arreglarlo y no sé qué. Es que es un lugar que yo puedo vivir, Turquía. Pero especialmente en invierno. El verano no me gusta. Pero el verano no dura mucho acá. Julio, agosto, septiembre creo que es. Son tres meses nada más. Esos tres meses me iría de acá. Bueno. ¿Qué más les iba a contar? Estuve escuchando clases de Kabbalah, pero les digo una cosa. Lo que me está pasando ahora, porque es que me, por todos los ataques de esta fuerza que tengo, es que yo estudio a las cuatro de la mañana, pero estudio media dormida. O sea, estoy escuchando y estoy entendiendo, pero estoy semi dormida. Me está entrando a mi inconsciente directamente, no a mi consciente. Entonces, cuando yo se los quiero contar, es como si fuera que no, no se los puedo contar. Pero no quiero ir a la base fundamental de lo que ustedes tienen que entender. ¿Qué tienen que hacer para poder conocer a Kadosh Baruch Hu? Ok. Lo primero que tienen que hacer es estudiar. Estudiar Kabbalah. Tienen que estudiar. Tienen que estudiarlo a Dios. Tienen que comprenderlo. Tienen que comprender lo que es el amor y la bondad y la misericordia de Dios. O sea, el nivel de entendimiento y de comprensión que tiene Dios. Eso es lo primero. Lo segundo. Tienen que hacer meditaciones. Porque cuando ustedes meditan, Dios está meditando en ustedes. Y eso es un regalo para Él. Dios nos creó... Ah, eso, eso estudié ayer. Dios nos creó para su necesidad. Él nos necesita a nosotros. Él nos necesita. Y esto es verdad. Porque, o sea, Él nos ama. Y si se ama, esa necesidad que vos tenés de alguien que amás. Pero es una necesidad, ¿cómo explicarles? O sea, por eso, eso es cuando vos decís, ay, yo amo a una persona. Y no me importa, acaba su vida. Y si se va, y si se retira. Y el amor incondiciona y la amar en coche. El amor es territorial. Tiene algo de territorial. Y Dios es territorial. Es un amor celoso. Él quiere que lo amemos a Él nada más. Lo quiere que amemos a todo el mundo. Y a todos los no sé qué, no sé cuánto. Y bla, bla, bla. Entonces, es importante entender esto. El amor es territorial. Yo sí creo que tenés que crear una unión con una persona. Que tenés que unir. Pero van a ver ahora que está toda la tendencia contraria. Porque estamos en la era de Acuario. Pero la era de Acuario tiene a Plutón. Está con Plutón. Acuario está con Plutón. Y yo estoy todo el día con acuarianos. Porque, claro, cuando vos tenés a Plutón en la Casa 7, atraés todo lo que tienen a Plutón. Entonces, estoy con Plutón encima. Con toda la gente. Y no van a poder, no se va a poder hacer eso. Eso que quieren los acuarianos. Que es una defensa de engreídos y de soberbios. Tienen que bajarle y tienen que vivir desde el corazón. No hay nada que le cueste más a un acuareano que enamorarse. Pero es muy importante eso. Que se enamoren, que amen, etc. Porque es una canalización divina. Punto final. Cuando todos los psicólogos de la 3D te dijan que el amor es esto, que la oxitocina, y que son todas hormonas y que el enamoramiento no sé qué. Es todo mentira eso. El amor espiritual siempre avanza, evoluciona y sube. Simplemente que tenés que saber llegar ahí. Y hay un respeto y hay una devoción tuya hacia el otro y del otro hacia vos. ¿Ok? Que hace que eso crezca y no decrezca. Y eso es lo que yo quiero experimentar antes de... En este último capítulo de mi vida. En este último capítulo. Porque ya el amor de la 3D ya lo conozco de memoria. ¿Y saben qué? No me interesa. Los consejos de los psicólogos me parecen re de otra época. O sea, son de la época de Matusalén. Todos los psicólogos te dan unas cosas de la época de Mandelniaupa, que yo lo enseñaba hace 30 años atrás, 20. Cuando estabas en egoísta. Cuando te educaban para ser egoísta. Nos han adoctrinado. Nos han adoctrinado para que lleguemos a este lugar tan oscuro, para que ya nos cansemos de esta oscuridad y pasemos a la luz. Eso es todo lo que han hecho. Nos han llevado al punto extremo de dar sexo con todo el mundo, usar drogas como legales, alcoholismo legal, que te cambien, que te digan 20.000 cosas, que hay 20.000 millones de sexos, que te hagan confundir que una mujer es un hombre, que un hombre es una mujer. O sea, que todo así, que te confundan y te confundan y te confundan. Que te digan que esto está bien, esto está mal y bla, 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 y qué sé yo, y todo lo que está mal está bien. Que no haya justicia, bla, 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 bla. Todo para llegar a este punto, a este punto. ¿Entienden? Ayer me dijo una de las chicas que estaban en live que la novia de mi ley estaba embarazada. No está embarazada la novia de mi ley. Y son chusmeríos. Hay que tener cuidado con lo que decís. Porque a mucha gente le gusta pasar información que escuchó, en vez de decir, pensar y reflexionar. O sea, no estás reflexionada, están pasando información. Eso también es parte de las fuerzas del mal. Tener esas personas que pasan información. Y gente que piensa todo negativo también, porque en realidad el mundo no se va a destruir. Eso está prometido por Dios. Y sin embargo, lo único que estamos haciendo es llegar al extremo del desastre para después de esto pasar a la maravilla. Es todo. Les mando un besito.